Lo que pienso es que mañana vamos a tener un partido muy complicado, muy difícil. Porque un equipo que llega en cuarto de final es un equipo que de todas formas, bueno, es verdad que han tenido un poco de dificultad en la liga, pero no significa nada eso. Es un partido de Champions y sabemos la Champions como es importante para el jugador y sobre todo para el equipo como Vortvul, que ha merecido estar aquí. Entonces mañana sabemos que dificultades vamos a tener. Pero nosotros vamos a hacer como siempre, vamos a empezar nuestro juego, nuestro partido y lo vamos a preparar bien. Vamos a ganar haciendo el trabajo juntos. Y esto estoy convencido porque si no, no puedes conseguir títulos sin trabajar todos juntos. Son todos favoritos, ¿sabes? Estamos todos favoritos. Lo importante para nosotros ahora es saber que cada partido es importante. Son como finales cada partido. Estamos bien, claro, porque acabamos de ganar, pero no solamente el partido de sábado. Estamos en un buen momento, pero antes del partido de sábado también lo tuvimos. Entonces hay que seguir en esta línea. Sabemos que hoy o mañana es otro partido, otro partido difícil y lo vamos a preparar bien. Yo creo que estamos bien para hacer un partido de Champions. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir, seguir porque vienen todavía los más difíciles, ¿sabes? Cada partido va a ser más complicado. Hemos ganado un partido complicado, pero ahora va a seguir siendo complicado.